Sé que amor es algo más que una palabra Amor es dar, ofrecer parte del alma Fui caminante que besa y se va sin dejar nada más Quise amar y ser libre, volar sin dejar nada detrás Pero hoy quédate, no me olvides al pasar Junto a mí quédate de nuevo amor En mi camino Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Quédate, todo antes que caer En el olvido Fui como el viento de mayo que llega, arrolla y se va Tuve el amor en mis manos, amor que no supe guardar Pero hoy quédate, no me olvides al pasar Junto a mí quédate de nuevo amor En mi camino Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Quédate, todo antes que caer En el olvido En el olvido En el olvido Junto a mí quédate, todo antes que caer Junto a mí quédate de nuevo amor En mi camino Pero hoy quédate, aunque traigas el dolor Diario Un saludo En el olvido Chau